Durante los 80s no había un villano del cine de horror como Freddy Krueger, es más me atrevería a decir que dentro de la cultura popular y el medio en general pues no lo había tenido. Freddy era un monstruo que acosaba a adolescentes a través de la inestabilidad de los sueños y con ello era una promesa que siempre cumplía tanto en un tono de horror creativo con básicamente una serie de reglas que nunca se respetaban por la lógica misma de los sueños traídos al mundo real y por parte de la personalidad de Freddy. Freddy a diferencia de Jason o de Michael Myers gozaba de ser un villano y se jactaba de eso, de su poder y de su abuso en humillaciones físicas y verbales a sus víctimas que de una forma retorcida lo hacían bastante carismático. El problema con Freddy es que a pesar de haber sido una grandiosa idea que rescataba la carrera de Wes Craven, este es orillado por los productores a la hora de hacer secuelas que en un principio no quería hacer y una vez orientado a hacerlas de productor o guionista, sus ideas eran demasiado complejas y extrañas porque Wes, a pesar de ser un tipo conocido dentro del mundo del horror, era bastante melancólico y tenía una especie de relación de amor y odio a este por no otorgarle más oportunidades dentro de otros géneros. Freddy poco a poco terminó mutando en algo bastante curioso, porque la fórmula seguía, pero con ello también se demeritaba el alcance y efecto de este como personaje, cada vez siendo más y más payaso. Y a pesar de que las películas eran rentables, ciertamente eran complicadas de filmar a comparación del asesino de la máscara de hockey o del que tiene la cabeza del capitán Geek, por lo que Freddy Krueger fue también tratado de burla con su última entrega, la cual prometía ser la final final, te lo juro ahora sí, pero la trama confusa, los efectos absurdos comprometidos al uso del 3D que estaba teniendo un resurgimiento, pero antes les aviso, es el 3D de los lentes de color peteros, no como ese de Avatar, todo lo contrario, es una bola de pinche que hicieron que la película recuperara su inversión pero que dejara insatisfecho a los fanáticos del personaje. Eso fue en 1991 y el estudio parecía prometer ahora sí de que esta sería la última película del personaje y por otra parte Wes Craven parecía tener un nuevo despertar de aceptación. El mismo año que Freddy muere, Craven dirige la que hasta ese punto sería su película más alabada por la crítica, la gente debajo de las escaleras que también gozó de un sorpresivo éxito. Eso va de la mano con que Craven, si bien no recibe aceptación dentro del mundo fílmico, sí en el terreno televisivo, dirigiendo varios episodios de la nueva serie de la dimensión desconocida e incluso produciendo nuevas series como Nightmare Café que NBC toma y que cancela apenas pasan 6 episodios. Vean Nightmare Café, es muy buena idea, es una serie episodica en donde el único anclaje del espectador es un café que rompe la barrera del tiempo y espacio apareciendo en varias realidades y quien pues entra ahí se vuelve el protagonista. Está muy chida. Ese resurgimiento termina acercándolo a Robert Shea, el jefe de producción de New Line Cinema y quien le propone a Craven volver al mundo de Freddy Krueger con la promesa de que pues éste tendrá carta blanca para hacer lo que quiera con el personaje, incluso si quiere tomar sus ideas extrañas que quería implementar en la tercera parte. Acaba de resaltar que la aproximación a Craven fue de rebote porque New Line, a pesar de haber matado a Freddy, pues realmente intentaron hacer una nueva entrega con el personaje, fuera con Peter Jackson quien pues termina siendo rechazado y gracias a esto y la falla de King Kong en Universal filma a criaturas celestiales que le da el suficiente reconocimiento y prestigio como para que lo dejen hacer el Señor de los Anillos y el largo y jamás logrado proyecto de ensueño de hacer que Freddy y Jason tuvieron un enfrentamiento hasta ese entonces, que se amenazó con Jason Vale Infierno, la única película del personaje que New Line produjo cuando compró los derechos a Paramon y que es muy horrenda. Ahora con el reconocimiento que tiene Craven bien pudo haberles escupido y correr pero terminó ganando al final de cuentas. En estas juntas logra obtener lo que para él era justo, las ganancias redituables del personaje en mercancía que le negaron en los ochentas y una parte de los derechos de este. Finalmente si accede a filmar una película de Freddy Krueger, pues este sería dueño del personaje y pues no tenía nada que perder. Esta es por mucho la más olvidada de todas las películas sobre Freddy Krueger y la verdad no entiendo el por qué. He incluso escuchado a más gente hablar o mencionar que vieron esa cosa del remake, que el hecho de que Wes Craven regresara a filmar una nueva entrega del personaje que creo. Más allá de este misterio y creo porque estos videos tienen en esta función, recomiendo bastante revisar Nueva Pesadilla y más si nunca se ha experimentado, pero las más películas en concreto sí, porque lo que hace es lo que pocas películas y sus realizadores dentro de la corriente de Hollywood se atreven a hacer hasta estos tiempos, dinamitar la confianza en sus audiencias quienes esperan algo tradicional y de la línea que las demás películas han logrado entregar y dar un espacio de reflexión para el autor quien ve con pesimismo lo que sus ideas se han convertido con el paso del tiempo. Nueva Pesadilla está a la par de Gremlins 2, de En la boca de la locura de John Carpenter o de la última entrega de Matrix. Película que la gente repugna, pero que ciertamente tienen un planteamiento mucho más complejo y crítico que existe con incredulidad por parte de hombres ejecutivos quienes dieron dinero a esta cosa para que existiera sin pensar que éstas les morderían el trasero. Nueva Pesadilla se traslada en el mundo real en 1994 y en donde Heather Lagenkamp se interpreta a sí misma con su esposo encargado de efectos especiales y su hijo, aunque bueno estos últimos dos no son los reales, pero la intención es que Heather vive en el mundo de los problemas que enfrenta una actriz, su compleja relación con su familia en medio de su trabajo que le termina a veces alejándola más de lo que quisiera, del peso de la fama que le ha obtenido un acosador telefónico del que no se puede deshacer y de que en medio de esta situación termina arrastrada a algo que no quiere hacer, una secuela de pesadilla en la calle del infierno. Ella no está preparada, a pesar de que todos los demás vean con emoción porque sería regresar a las bases de lo que hicieron generar las primeras tres partes y más porque cuenta con el apadrinaje de Wes Craven, quien se encuentra enfrascado en una misión por escribir el guión de la película y que no ha salido mucho en público. Heather no quiere hacer la película por principalmente una razón, ahora que es madre le preocupa que la relación que tiene frente a su hijo sea la de que éste no tenga conocimiento de lo que es el mundo real y el ficticio y en donde su mamá tuvo que enfrentar a un monstruo y más por el extraño hecho de que en esos momentos comienza a sospechar que lo que la hizo más famosa en el pasado pues quizás tenga vida. La nueva pesadilla se pone a dialogar de manera directa con los fanáticos del horror, del por qué consumimos estas cosas y de forma muy pesimista nos habla de que a veces los realizadores ven en cómo sus ideas localizadas en los márgenes de sus traumas y varias experiencias personales terminan por entregarse al público y éste lo devora y lo devora a tal grado de que la idea cobra vida. Craven claramente habla en una situación muy incómoda de la muerte del autor pero llevado a un extremo en donde la idea se sale de control y tanto él como sus amigos y actores involucrados son incapaces de escapar en esta realidad. Ellos no tienen vida más allá de la idea de salir en la pantalla, no tienen decisiones, están ubriados eternamente en películas de horror para el beneplácito de las masas quienes no se detienen a considerar si lo que consumen mantiene la idea original. Es debatible esta idea de Craven de cómo plasma la ineficacia del consumidor de horror en tratar de analizar los productos que devora y si esta visión no es algo bastante cínica considerando que este ha cedido a ser una película por obligación contractual con el afán de tener dinero infinito con la mercancía de Freddy Krueger que se alimenta del guiño irreverente del personaje que se formó durante las secuelas. Pero no deja de ser una pregunta a una herida abierta de conformismo y de masas bastante interesante y también porque Craven no olvida hacer una gran película de horror. La materialización de Freddy a nuestro mundo real se va haciendo poco a poco y este no aparece de inmediato dejando una estela de horror bajo el efecto de la primera película y una vez que sale interpretado por Robert Anglund obviamente es diferente al Freddy filmico porque esta es una versión expandida, agresiva, quizás la idea más radical que se les pudo vender a los productores para que aceptaran darle carta blanca con un Freddy más malo, más malo que incluso usa pantalones de cuero y está mamado, pero es una expansión de una idea que si bien se plantea como la que originalmente Craven había ideado del monstruo antes de la primera película, pues es una burla aberrante, esteroídos filmicos carentes de sutileza porque ahora Freddy es un demonio interno del creador que sale a flote y que hace sufrir a Heather en todo momento quien heroicamente tiene su mejor papel aquí a comparación de las otras dos películas. Si siente la madurez de su parte y la relación que tiene con su familia pues es bastante enternecedora, particularmente con su hijo quien llega a tener momentos personales y que hablan ocasionalmente de cómo una película de ese entonces y el slasher tiene que lidiar con el asunto del duelo emocional, una rareza de verdad en todo este tipo de películas que hacen ver a los humanos como bolsas de carne preparadas para sangrar. La nueva pesadilla a pesar de su avanzada lectura cínica a las franquicias no tuvo el efecto deseado. Quizás fuera porque las audiencias esperaban el mismo regocijo de mal gusto de la anterior entrega y vistos en reflejo como una burla metaficticia pues no lo tomaron bien. Entre eso y el hecho de que la nueva pesadilla se estrenaba el mismo fin de semana de Pulp Fiction que hasta ese momento había generado mucho interés por su paso en Cannes y sus estrellas presentes no le ayudaron. Finalmente de su presupuesto de 8 millones de dólares obtendría 19 siendo apenas redituable. Independientemente de eso Craven probó un interés creativo en ser autocrítico de su obra, algo que inevitablemente le terminaría por acercar a la revaluación del horror por excelencia de los noventas y por desgracia un otro anclaje del que nunca podría salir ahiado. Tal es la pena de aquellos que nos hicieron temblar. Quizás nunca estuvieron contentos en ser retratados como imbéciles violentos y maníacos cuando eran más inteligentes de lo que les dábamos crédito. Es una pena. Te extrañamos mucho a Wes Craven. Perdónanos por ser tan groseros con tu obra. Eso fue todo. No se olviden de checar la cátedra de cultura en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. Vean nueva pesadilla. Se encuentra en la plataforma de Max y si no se encuentra en la plataforma de Prime. Es una película que incluso se puede comprar en Blu-ray de manera muy accesible porque nadie la quiere ver. Generalmente está en botadero y es de esas cosas que a uno no le presta atención. Mucha gente como que piensa que Freddy Krueger se acaba desde la 3 y hay un limbo entre películas apestosas y esta que es una película muy interesante y que también fue este paso autocrítico de Craven para hacer básicamente script que quien les había dejado la pista por si no se habían dado cuenta. Pues vaya, véanla y prepárense para su maratón de películas de terror de octubre que pues vamos, ya va a ser Halloween. Felices fiestas. Nos vemos.